Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Si alguien es para ti, es para ti. Y estará contigo, y tendrá una relación evolutiva. Y no me estoy refiriendo solo al amor de pareja, a un amigo, a una amiga, a una persona significativa en tu vida. Lo que sucede a veces, que alguien es para ti porque conecta en el mismo rango vibratorio, porque eso es lo que define que alguien sea para ti. Alguien que es para ti vibra en el mismo rango vibratorio. Está conectado a tus tendencias kármicas. Algunos le dicen almas gemelas. Las almas gemelas es vibrar en el mismo rango y conectar. Ahora, el problema está, que mucha gente dice, Rodrigo, esta persona es para mí. Yo siento que es para mí. Conocí a esta persona y es como si la conociera de toda la vida. Es más, creo que pactamos en otra vida para reencontrarnos en esta vida. Ok, te creo, puede ser así. Hay un mismo rango vibratorio, hay una sintonía vibratoria. El problema es que si los dos están vibrando bajo, o los dos solo pueden sostener una relación tóxica, o quizá una bonita relación, pero que en un punto esa relación se estanca, si no hay evolución, se van a diluir. Se va a ir diluyendo el amor, se va a ir diluyendo esa relación mágica, esa relación de almas gemelas. De llamas, como le dicen, de llamas. Cuando están perfectamente en sintonía. Lo que pasa es que deberían vibrar alto para que realmente la relación evolucione. Ahora sí, dos personas conectan de una manera mágica. Y alguien es para ti. Si es para ti, es para ti. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero resulta que si vibran bajo y entran en una crisis, y no se autoconocen, porque las tendencias kármicas son que ustedes se han encontrado en esta vida para hacer un aprendizaje, el uno para ayudar al otro, están en un rango vibratorio, pero no pueden evolucionar. Se va a ir diluyendo todo y tú te vas a quedar sin entender y vas a decir, pero si esta persona era para ti, era para mí, perdón. ¿Cómo puede ser que no esté conmigo? ¿Cómo puede ser que tanto amor y hoy parecemos los peores enemigos? ¿Cómo puede ser si yo sentía que teníamos todas las características de las almas gemelas? Porque las almas gemelas, o la versión, digamos, evolucionada de dos personas que se reencuentran en esta vida en un rango vibratorio alto, habiendo hecho los aprendizajes, las llamas, las llamas, ¿eh? Son dos llamas. También se pueden bloquear. Pueden vibrar en un rango alto, pueden reencontrarse después de haber hecho distintos aprendizajes, cada uno con distintas almas gemelas, cada una ha dejado un aprendizaje, pero resulta que ahora encuentras tu llama, a tu llama gemela, a tu llama vibratoria, como le quieras decir, o a tu flama, como decía una vidente española amiga mía. Pero también pueden ocurrir crisis, porque todo está en constante dinámica, movimiento, evolución. Entonces tú te estancas, vibrando alto, con tu pareja que vibra alto, y has evolucionado, y has hecho aprendizaje, pero resulta que si de ese bloqueo tú no puedes evolucionar, se te va a disolver la relación. Si alguien es para ti, es para ti, sí, siempre y cuando los dos evolucionen como pareja. Siempre y cuando los dos evolucionen como pareja, porque hasta las parejas, que tienen un rango vibratorio alto, que han hecho aprendizajes, que cada uno ha atravesado en esta vida por relaciones karmáticas, de las cuales ha aprendido, o por almas karmáticas, ha atravesado por conexiones karmáticas, con parejas, donde han hecho un aprendizaje sobre el amor, sobre la evolución. Entonces tú ahí, después de evolucionar, das con tu gran amor. Entonces tú le dices, somos flamas, somos llamas, estamos vibrando alto. Pero resulta que si se te vuelve a estancar, se te va a diluir. Entonces, conclusión, no hay que dar por hecho nada en la vida. Uno construye una relación de amor día a día. Todos los días. La mejor relación del mundo, si se bloquea, se va a empezar a diluir. Te va a pasar tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, se te va a diluir completamente y tú vas a decir, yo he evolucionado, mi pareja también, ¿cómo es posible que se haya perdido tanto amor? Además, hemos hecho cada uno un camino espiritual, pero eso puede pasar. Y a veces yo veo dos personas que se encuentran y sostienen una relación quizá algo tóxica, pero tienen la visión interior de evolucionar y evolucionan. Y quizá empezaron muy mal, pero han tenido la inteligencia emocional, la visión espiritual de cada uno en conjunto, evolucionar. Y resulta que se fortifican, resulta que aprenden, resulta que evolucionan, resulta que salen de lo tóxico, resulta que no se estancan. Y quizá nadie esperaba que esa relación evolucione. Y evolucionó. Y viven la vida juntos. Los dos, habiendo logrado una vibración alta, habiendo logrado una relación evolutiva, los dos habiéndose transformado en flamas. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Si alguien es para ti, es para ti. Sí. Pero siempre y cuando uno evolucione, siempre y cuando la pareja evolucione a tu lado, si no, por más amor que haya, yo les aseguro que se les va a diluir la relación. No den por hecho nada. Todos los días hay que trabajar un poquito para que la relación sea más vibrante, más amorosa, más poderosa, con menos ego. Hay que reducirle el poder al ego en las parejas. Mucho ego, mucho deseo de control sobre la otra persona, mucha falta de autoconocimiento. Por eso digo, a veces se empiezan mal dos personas o no de la manera más favorable y luego evolucionan. Y yo he visto muchas personas que han evolucionado. Desde lo tóxico hasta la luz. Y gente en la luz que se bloquea y pasa lo tóxico. ¿Por qué pasó esto, Rodrigo? La clave es la evolución.